Hola Nani, la voy bien ocupadito Uy, que lindo, y quien lo trajo Nani, quien lo trajo? Siempre que tenemos eventos ella siempre viene, siempre nos trae churras Pues no, ahora usted también a mi Él no sabe cómo era para él, había sido Para mí, pensé que era un niño especial yo Lo que pasa es que yo, dije yo, bueno, como ellos los dos solo andan juntitos Ajá, es que ellos me van a seguir a mí, es que ellos me van a seguir a mí Alguien que fue a cortar el pelo y viene y me dice, Camarón, vamos a cortarnos el pelo Me dice, a ver, y yo ya me lo corté No, no, tampoco, tampoco Pero así es él, siempre anda ahí No, no, no ¿Qué tal? ¿Cómo es la parecida acá? ¿Está bonito? Porque la vez que ya vengo, cortaba la grama Ah, es cierto, es cierto Está diferente ahora ¿Solo estaba en el parqueo? ¿Qué es lo feo, va? Pero menos del año han hecho eso Sí, verdad, bien rápido Sí, como en dos meses, Banano ¿Cómo dos? O sea, de la grama un mes tiene Y lo que pasa es que la grama es que le da todo el plato Ah, está bien ¿Para dónde usted? Mira usted, no me la hubiera llevado No, no me la hubiera llevado Ella no se quiere quedar, no, no puede ¿Y para dónde va usted? ¿Qué es que como se llama? Bailes ¿Es qué? Bailes ¿Bailes? Club Bailes Ah, Baker Ah, está en uno de esos, ¿tienen evento ahora? ¿Salida, no majo, evento? No, es un evento Están en moto, pues No, 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 no ¡Bailes! 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 Díganme que día y díganle a los líderes de que puedo correr con ustedes ¡Vaya! ¿A la verdad? Bueno, vengan unas veces en un evento aquí con los copoteos ¿Me los puedes recoger ahí? ¿Aquí arriba no van? Hemos ido aquí por la noche de la noche de los copoteos La noche de la noche de la noche de los copoteos Corre camino a... ¿Cómo se llama? Aquí por la garita que va a estar aquí Y aquí para arriba, aquí por Tacuba, todo eso Guayoba, todo lo que ves Sí, sí, está ahí A Tacuba ¿Ves que aquí hay ruta que va a salir a Tacuba, creo yo? ¿Aquí? Ajá Sí, también ¿Alguna vez pase, creo yo? Sí, pero... Es mejor correr que las rutas de allá de allá de... Que vienen... Es que yo a Nano no le creo nada Las rutas que vienen de allá de... Espera, pero... Es que todavía no vamos a pasar Las rutas mejores Ya la aviso No son las de en medio A ver si ya son las de en medio Sí, ya son las de en medio Vaya, eh... Como la una más o menos Pero esta todavía no Sí, es que no se le van a poner... Sí, es que no se le van a poner... No me importa que ya se de eso Eso sí va Siga cuando estén todita Y ahí vemos Me avisa cuando estén todita ¡Eh, Joana! Guau! Es que miren que... La gente que dice que usted es bonita Se equivoca porque no es... Pero... La cosa es con maquillaje, se vea diferente Hace el paro como dice Pero imagínese para hacer su maquillaje de esto ¿Cuánto? ¿Cuánto le costó? ¿Y cuánto vale? 25 hermano Imagínese Por estas pestañas 3 dólares, imagínese Imagínese O sea... Si vale la pena pero... Pagar 25 dólares diario por eso... No... No... Mejor... Mejor a como caiga digo yo Porque... Pues si... Es que ser mujer cuesta para usted Así dice Pero es que nos queremos arrepentir nosotros Jajajaja Ahora si la entiendo, la comprendo porque... Sinceramente está muy caro eso Y lo que cuesta... ¡Eh, hay más gente! Miren... Vamos a ver... Ahí está el doc ya Sí, ya está el doc Ya está el doc Vamos a ver... Hola, buenas... Y ese milagro es que nos visitan de nuevo ustedes Nos encantó estar aquí ¿Le gustó? ¿Qué le gusta de aquí del 4K? Sí... Todo Todo Pero en mi casa nunca había estado así en el campo Ah... O sea que usted es de las fresas de la ciudad Yo soy fresa chuca de la ciudad Ah... Ok... Entonces esa es la razón por la que no han andado en estos lados nunca Y qué le parece el calor, el lugar Pues... Bueno... Siempre podemos conocer Se acostumbra a una final usted Sí... Yo antes decía que para vivir acá no iba a aguantar por el calor Y mira, aquí estoy Y aquí se quedó Va que se iba, ¿de acuerdo? Sí... Ajá... Antes yo lo venía y en las tardes se regresó Ajá... De verdad... Sí, es que lo desespera el calor cuando no está acostumbrado a uno Sí... Después se va acostumbrando poco a poco Bueno, pues sí... De hecho, cuando venimos se sintió que... ¡Oh, es el cambio! Ajá... De gran vapor... ¿Es cierto que usted tiene 16 años? Sí... ¡16 años! No... 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 No creo la garza Dije la garza que le enseña la partida para ver el desierto De lo que trae, me gusta tanto pasión Ajá... No tiene DUI de verdad, pues No... No... Tiene de verdad 16 años No... No le quiere enseñar por eso El DUI Ah, el DUI Ah, el DUI El DUI No, el DUI no La partida, sí Exacto No, de verdad 16 años Sí Vela... ¿Y por qué viene tan grande usted? Que se ve bien así No me diga que usted tiene... No me diga que usted tiene 22 años Este... Casi... Ah... No... Ya 36 Ah, ok No, pero estaba joven también Sí, también ¿Tiene otra hija? ¿Tiene otra? Sí ¿Y por qué no la traje a ella? Ah... ¿Es menor? No, ella es mayor Ah, ok, ok Tiene 22 años Ah... O sea que usted... Usted comenzó joven la... 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 La tarea Es que es mejor, ¿verdad usted? Exactamente Imaginen que ahora aparecen hermanas ustedes... Y es su hija No es mentira Ajá... Sí, pues sí Ay... Si usted no sabe... Pero cuando... Yo digo que es mejor... Callado... Me estás haciendo el... Quiebrele... No, es que tiene razón Tiene que decirle cuñada de Venezuela Jajaja... Claval... Ay... Y 16... ¿Cuándo cumple 17 usted? Eh... Con la mujer se dirija ella Y 16... Ah... Ya casi, ¿verdad? Ah... Pues ya diga 17 mejor de una vez... Sí... Pero probablemente viene siendo como... Como la edad de la Nayeli, ¿verdad? Porque ella en octubre... Usted en septiembre... Sí... Es por mes... Ajá... Un mes prácticamente... Baila... Y... Dicen que usted es buena para el baile... Ay... Así dicen por ahí... Así cuentan... A ver qué tal... ¿Usted no la vio, garza? No... ¿Qué día ya no estuve? Usted tampoco va... Sí la vi, pero no baila... No, ajá... Bailar no la ha visto nunca... Ah, ok... Sería que la... Y... Lástima que se canceló... Se canceló la... El bailongo de ahora va... No, porque allí era... Da gusto bailando ella... Sí... Lástima... O... Crash... Crash... No... Trash... Crash... Ah, ok... Y... ¿Hacen eventos y todo seguido? Sí... Pero ahorita que paró... No se puede quizás ni eso... O sí... O eventos privados nomás... Así como acá quizás... Ajá... Así como eso... Por lo menos... Podrían venir... Igual... En bares... Ajá... Sí... Porque no están tan cerrados todavía... Ajá... Igual... Yo así aparte también... O sea... Por eventos así privados... En fiestas... Pero... Individual... O con alguna pareja de baile? Eh... Individual... O con pareja... A veces con mi hermana también... Ah... Ok... Qué bueno... Con carnantes... Como ya las conozco... Y ya las... O sea... Que para su cumpleaños... Puede... Contratar a usted... Privado... Papá... Privado... Claro... Es que hace... Baila... 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 Bailes... Es bailarina... Pues vaya... Tiene... Este... Tiene... Está en un grupo de danza... De baile, de danza... ¿Cómo se llama? Eh... De danza... Es el nombre... De danza... Ajá... Ahorita creo que ya no... Pero sí podía... Pero desde pequeña bailaba... Hasta ballet y todo eso... Sí... Desde los cinco... Ah... Entonces... Profesional... Tiene que cuidar con una puntita... Jajajaja... Como la Alejandra... Con la Alejandra... Ajá... Sí... Sí... Y... Este... En serio... Ah... No sabía... No... 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 Vaya... Entonces... Ya lleva su... Apenas 16 años... Imagínese... 16 años... Imagínese... No... No... Si va el día que estamos trabajando en las presas... Y el día que la van a ir... ¡Jajaja! 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 No... Esto está quedando mal decirlo así así como arriba... ¡Jajaja! El color del cabello le digo que está bien chivo... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Pero ese es temporal? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Entre temporal y... Y permanente... Y permanente... ¡Jajaja! No se quita tan fácil como el... Como el temporal... ¡Jajaja! No se quita tan fácil... ¡Jajaja! ¡Jajaja! No se quita tan fácil... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Por eso le pregunto si es temporal... Porque tampoco... Para ser permanente... No se le puede pintar a cada rato... ¿Verdad? Porque no conviene... Quizás por el maltrato del cabello... ¡Jajaja! Al menos que sea... Con... Con... Colores suaves... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y que ya lo tenga descolorado también... ¡Sí! Porque está... Para eso... Sí, está chivón... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya me la me la quitaron! ¡Y! 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 ¡Que así está bien Nayeli! ¡Entendé! ¡No me entienden! ¡No me entienden! Así es lo que quiera... Entonces... No... Por su color de piel... ¿Le queda bien cualquier color de... De... De cabello... De cabello... Es el color... Yo lo he querido así... Pero no me da por el color de la piel... Soy... Morena... Bueno... Sí... Depende de quién se lo haga... Y cómo se lo haga... Quizás... Es un color de piel... Es un color de piel... Ah... Es igual que la de qué película... Es una eco iris fuera chivo... ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa... El otro día... Ah... Sí... Sí... Entonces... ¿Cuál es su nombre? Alison... Alison... ¿Y su nombre? Tatiana... Tatiana... Me dijo... Pollo... Bien emocionado... ¡Va venir Tatiana! Me dijo... ¡Camarón! Va a venir... Va a venir... Tatiana... Estaba preocupado... Me dice... A saber a qué hora va a venir... Porque ya al rato... Me dijo que ya venía... Me venía... Si solo venía entrando... Después yo estaba yendo... Ah... Si esperándolo... Estaba... Pues yo no viene nunca acá... La 4K... Mira ahora... Aquí esperándole... No te venía... No te venía... Pues sí... Vamos a conocerlo y todo... Ah... Si van a conocer... Ah... Como ya está... Bueno en la pata... A ver si ya está... Vete para tu casa... Y te va a llevar a Tatiana... Con vos... Está soltera... O está casada... Soltera... Ah... Pollo... No... 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 Si es cierto... No le dieran permiso... Es cierto... Entonces... En la mañana... Si te dicen... Fue un tempranito... Dice... Ajá... Si dicen que fueron temprano... Con la Giovanna... Fue un cierto... Sí... Si... Ah... Ok... Si... Deja decirle... Vamos a... Vamos a conocerlos... Entonces... Porque como ella me dije... Mira, quiero ver cómo está... Y todo tipo... Ah... Báiler... Y ella anoche todavía me dijo que iba a venir, va. Ajá. Pero yo era temprano. Creo que estaba preocupado. Y Tatiana, ¿a qué hora venía Tatiana? La siguiente vez ya estaba. Ajá. Y a qué hora venía Tatiana, me decía. Camarón, no le he dicho a Tatiana que va a venir. O a qué hora va a venir. Es que a mí me dijo que ya venía en camino temprano. Y aquí estaba en el portón, mire, esperando a Tatiana, el pollo. Y yo dije, ahora sí. ¿Verdad, Doc? Cuando vino el dog, ¿dónde encontró pollo? Doc, pues sí. Ah, no. Dijen que Pei también estaba bien alegre aquel día. Ah, de veras. Se quedó bien triste con la bebé. ¿Cómo? Diana. Ajá. ¿Y usted también salía con Diana? ¿Usted también estaba con Diana, no? No, solamente algunas veces que... O sea, porque le salía así durante el pabllo. Ah, ok, salía así como... Ajá, ajá. Es una broma que me hice. Ah, ok. Es que salía bailando y todo. Ajá, ajá. Cuando veía los videos de grabación. Cuando salía Tatiana tiene como cien mil vistas. Porque después la pasaba viendo. Ah, ok, ok, ok. Ah, ¿no era por Tatiana entonces? ¿No era por Tatiana? No. Sí, también. No me voy a llorar. ¿No está claro? Ajá, ajá, ajá. O sea que ahora... Nosotros nos pidieron la conocida. Ajá. Entonces me dijo que iba a salir. Y iba a venir aquí a la fiesta. Ok. ¿Ya estaba programado que iba a venir entonces a los 15? Pues ya lo esperaba. ¿Y cuando dijimos que se canceló? ¿Qué dijeron ustedes? ¡Ay! Nosotros abrimos el título y nos dimos aquí. Se fueron. No, no, no. No, no.